Y si quieren matricular a sus hijos en la Academia Militar para que vivan la experiencia de un colegio militar, les vamos a mostrar cómo llegar desde la Piedra Norte. Este punto es demasiado importante para poder llegar a nuestra Academia Militar General Tomás Cipriano de Mosquera. Nos encontramos en la intersección de Bellavista, donde deben cruzar a mano derecha hasta los semáforos de la vía al bosque. ¡Suscríbete al canal! Aquí en la vía al bosque, enfrente de los semáforos, podemos encontrar a la Academia. Y hemos llegado a la Academia Militar, donde encontrarás... Preparación para tu prueba de ICFES desde grado primero, énfasis en inglés con intercambio cultural, proyecto de robótica y una orientación militar con libreta de primera clase. ¡Vive la experiencia y matricúlate! ¡Los esperamos!